El hecho ocurrió en realidad en el playón de estacionamiento de calle Sandy, no en los galpones de la empresa, sino aquí en calle Sandy, en dependencias municipales. La situación realmente fue bastante complicada. Se hizo presente un oficial de justicia junto con el titular de 3 de mayo, Guido Dalpozo, que venía acompañado por su hijo, su hija y algunos mecánicos, a retirar las unidades que en el playón se encontraban estacionadas por pedido de la interventora de la empresa de Susana Ballesti, que el día 2 de enero nos solicita formalmente a través de una nota la posibilidad de estacionar en el playón algunas unidades para evitar que siguieran teniendo problemas. Si te acordás el incendio del día primero, ella nos solicitó estacionar algunas unidades. ¿Estas unidades estaban fuera de servicio entonces? Sí, fuera de servicio, no prestaban servicio en el transporte urbano. Solamente había... hay 3 unidades que hacían servicio de línea sur, pero repito, estaban estacionadas en el playón en ese carácter. Bueno, se hizo presente en el día de ayer una oficial de justicia, acompañada por estas personas que te comenté, a retirar esas unidades con un mandamiento que claramente decía restituir las unidades o entregar las unidades al señor Dalpozo. Empezamos a cumplir el trámite con absoluta normalidad y de un momento para otro el señor Diego Dalpozo me agrede físicamente y me propina una amenaza de muerte ante la presencia de varios testigos, incluida la oficial de justicia. Así que realmente, bueno, ella le pide que se retire, por suerte, y al estar rodeado de varias personas, esto no pasó a mayores. ¿Diego Dalpozo es el hijo de Guido? Sí, absolutamente. Bien, ¿y cómo sigue entonces ahora este tema? Ellos, la intención de ellos era retirar estas unidades. Sí, sí, absolutamente, lo están haciendo con total normalidad, más allá de todos los reclamos que ellos plantean. Cada unidad, cuando ingresó el día 2 de enero, se le hizo un acta de ingreso, como se hace con cualquier vehículo que estaciona en el playón. Esto no se trata de vehículos incautados ni retenidos de ninguna manera, simplemente estaban estacionados en el playón para que fueran resguardados, como se hace con cualquier vehículo que necesite estacionar, por nosotros, y se cumplió el trámite con total normalidad y se estaba procediendo a la entrega con total normalidad. De hecho, en el día de hoy siguen trabajando para retirar las unidades. ¿Y cuál sería entonces quizás el motivo por el que se propinaron estas amenazas o se produjo esta situación quizás un tanto tirante? No, la verdad que lo desconozco. En ningún caso nosotros le generamos algún tipo de complicación. Es importante, insisto en esto, destacar que las unidades estaban allí estacionadas, no fueron ingresadas por nosotros, no fueron ingresadas por disposición de la municipalidad, sino por disposición hasta ese momento interventora de la empresa. Por lo cual, todo tipo de reclamo que pueda haber sobre esas unidades, más allá de las actas de ingreso que hicimos nosotros, los titulares de 3 de mayo deberán hacerlo a la administradora judicial. Ubicación de ciertos elementos, las llaves de las unidades, esas son cosas que nosotros no tenemos porque no nos fueron entregadas. Bueno, por lo pronto entonces hay una denuncia, imagino, de por medio. Sí, en el día de ayer radiqué la denuncia, como corresponde, ante las amenazas y los actos violentos que sufrí. Sinceramente no era nuestra intención llegar a esto, pero bueno, como decía hoy durante la mañana, nosotros sí recurrimos a la justicia, estas cosas deben ser denunciadas y nos manejamos como corresponde a través de la justicia y que ellos dispongan lo que corresponda en este caso.